Desde León, Guadalupe, para el mundo, en el Parque Idal. Acá andamos de este ladito, donde andan bailando un danzón, con todos los señores de aquí de León, Guanajuato. ¡Uh-oh! ¡Wow! A ver, vamos a preguntarle a alguien de aquí de este ladito, a ver de qué se trata. Oiga, ¿lo puedo grabar tantito? Una pregunta, ¿aqui de qué se trata? ¿Es un concurso de bailo o viene un concurso de bailo? No, es un... estoy de cada ocho días, hay bailes aquí, todos los días. Aquí vienen a bailar a la gente de los mayores. ¿Esto no es concurso? No. ¿Con quién tengo un concurso? ¿Cómo se llama este? Juan Carlos. Juan Carlos, ok, Juan Carlos. El amigo Juan Carlos me está diciendo que cada ciudad viene aquí a bailar danzones, los señores, gente de los mayores. Sí, es como familia. Eh, pero tú piensas que era un concurso. ¿Tú ya tienes mucho tiempo haciendo esto? Sí, ya lleva más de un año. Ah, ok. Y todos los días hay. ¿Usted es de aquí de León? Son diferentes sonidos. ¿Usted es de aquí de León? Sí. ¿O, vienen diferentes sonidos entonces? Sí, son diferentes. Órale. Tienen uno diario, dos todo día. Ok, bueno. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon aquí de este ladito a los amigos Juan Carlos, que vienen a bailar los danzones de este ladito de León, Guanajuato. Aquí andamos cerca del parque, de donde está, por el Apolo, más o menos. Y me están indicando que vienen sonidos diferentes cada ocho días. Ahorita vamos a averiguar cuál sonido es el que está aquí de este ladito. Los que le están poniendo la música aquí a los señores que están bailando. Síganme de este ladito. Acá estamos en este ladito con el sonido. Vamos a preguntar cómo se llama el del sonido. ¿Qué sonido es este? Sonido Ángel. Sonido Ángel. ¿Usted es la que lo mueve todo? Entre los dos. Ah, entre los dos. ¿Qué es eso, mi hijo? Él es ese chavito que mueve el sonido. Para que lo vean, que todos los chavitos, hay chavitos que se dedican a mover sonidos aquí. Sonido Ángel, ¿cuánto tienes moviendo el sonido? Cinco años de sonidero. Es todo, ya vieron, eh. Cinco años de sonido. ¿Cómo se llama? Diego. El Diego. ¿Es de aquí de León? El Diego es de aquí de León, Guanajuato y se llama Sonido Ángel, eh. Órale, mis respetos para el chavo, eh. Casi, casi, la mayoría son pura gente grande y ya en la actualidad los chavitos les gusta también sonidos sonideros. Bueno, gracias Ángel, eh. ¿Usted es hermano de él? ¿Usted no tiene sonido? ¿Usted es el novio? Ah, ese no, es el novio. Bueno, pues mi respeto, sí. ¿Cómo es el staff? Ah, ¿cómo es el staff? Ahora el staff, el ángel es el mero patrón. Y trae staff, eh, los chavos. Ya no es como antes que eran los sonideros ya mayores. Ahora son chavitos los que mueven. ¡Wow! Y traen su staff ya grande. ¿El chavo dijo, eh, que usted viene, cuídate. Bueno, ahí estamos en la página de Payasos Frijolitos en YouTube, eh. Que usted viene, provecho. Bueno, ya vieron aquí, el chavo me sorprendió el niño. Es el del sonido y se llama Sonido Ángel. Y me diga que cada ocho días vienen a hacer este tipo de bailes. Donde hay mucha gente grande, mayor, desde la mire, 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 que vamos a ver de este ladito. Para que vean. Y les ponen todo tipo de música. Ya sea romántica, cumbias. Con permiso, eh. Ahí está el sonido, y gíralo. Ahí está el sonido. Bueno. Y ahorita la hora de los que andan bien romanticones. Miren, acá nos vemos de este ladito. Y la gente viene, aquí vienen a, a verlos. Y yo pienso que se, se lleva toda la noche este, este evento. O a lo mejor de, hasta qué hora, señora, hasta qué hora termina esto? 9 de la noche. Hasta las 9. Ok. Me están indicando que hasta las 9 de la noche termina este evento de, de la, del bailongo. Aquí con, con toda la gente que viene a bailar aquí de este ladito. Y se pone bueno el ambiente, eh. Porque ahorita les pusieron unas cumbias. Y estaban bien padres bailando. Pues está bien, para que se diviertan. Y no se queden muy entumidos. Ya ves que allá, en Lagos, también les hacen el, este tipo de eventos de bailos. Pero no se hace tan así, como tan padre aquí. Con un montón de gente. Con un montón de gente que vienen aquí a bailar. Y a ver bailar, ¿verdad? Mira, miren, de este lado, ya, ya hay mucha gente que está ya lista para el bailongo aquí. Bueno, pues, acá andamos de este ladito, en este parque de León, Guanajuato. Que no sé cómo se llama el parque, miren, aquí. Pero ahorita vamos a averiguar cómo se llama el parque. Oiga, disculpe, ¿cómo se llama el parque este? Parque Hidalgo. Ah, ok. Gracias, eh. Mande. Yo no sé. De Lagos de Moreno. Ah, pues mucho gusto. De Lagos de Moreno, mi amigo, por eso te conocí la cara. Hola, ¿cómo estás, amiga? Sí, hola, soy León. Hola, amigo. Yo no te conozco, por eso te vas a decir que estás. Sí, desde los payasos, frijolitos. Ah, ya, 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 ya. Oiga, andamos grabando aquí. Bueno, ya me encontraron aquí también. Vienen a bailar desde Lagos directamente. Vienen a bailar. Eh, ya ven. Desde Lagos vienen a bailar aquí. Bueno, qué bueno, qué bueno que andan aquí bailando, eh, mire. Vamos a Lagos. Vamos a Lagos también a bailar, también al jardín, al kiosco. Oh, qué tal. Órale, qué padre. Bueno, felicidades, eh. Gusto mirarlas, eh, que estén bien. Déjale, voy a seguir grabando para que... Mande. Aprenden los nombres. Ya, ya voy viendo todo aquí. Ahí voy, eh. Gracias, eh. Gracias, mija, que estén bien. Bueno, ya vieron, aquí me encontré unos paisanos de allá del pueblo. De Lagos de Moreno, mija. Acá viene muchísima gente de este lado, de muchas partes. Miren, fíjense cómo están aquí todos bailando. Y sacan sus mejores pasos, míralos. Eh, qué hubo. Con el sonido ángel, que está allá de aquel lado hasta el fondo. Miren, ya va a bailar la muchacha. Miren, para que veas que los de Lagos son muy buenos para el bailongo también, míralos. Eh, eh, eh. Ya ven, ya. Órale, qué padre. No, hasta me dan ganas de echar un bailongo aquí. Bueno, vamos a grabar de este ladito también. Acá de este lado hay muchísima gente. Miren, vengan de este ladito, síganme. Los que también vienen a bailar aquí. Entonces, no lo más hay gente de Leone. También hay gente de otras partes. Yo pensaba que nada más había gente de aquí de León, Guanajuato. Y está hasta allá, hasta el parque. Bueno, hasta aquí vamos a grabar de este ladito. Porque ya nos tenemos que ir. Nos están esperando. Ya para irnos a la casa. Pero antes de irme, me quise venir a grabarles un poquito acá de este lado. Cómo se pone el ambiente aquí en León, Guanajuato. Para que vean que estaba muy padre. Y luego, pues ya bajó el solecito. Ya está bien padre, bien fresquecito. Para que vengan a bailar de aquí los de León, Guanajuato. Y aquí ya están esperando la hora de la bailada. Es que hay unos que les gustan los danzones. Y unos que les gustan las puras cumbias. Acá está el de las nieves. El hombre de las nieves. ¿El mero cumbias? Paletero cumbias. Es todo, es. Paletero cumbias también. Que nos acompaña aquí desde León. Míralo, míralo. Eh, 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 eh. Eso, eso es mi paletero cumbias. Míralo. De León, Guanajuato. De León, Guanajuato es usted. De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Dale, le puedes. Con el lago. Ay, con el lago, órale. Yo soy. Yo vengo de Lagos de Moreno, Jalisco. En la página de Payaso Brijolito. En YouTube o en el Face. Oye. Ahí estamos pendientes, eh. Cuídese. Sí, ah, bueno. Que ese mero, bueno. Gracias, eh. Bueno, ahí estuvimos con el cumbias. Ahí estuvimos con el cumbias que a pesar de bailar vende paletas y también se agarra bailando, eh. Para que vean. Mírense nomás de este ladito. Acá estamos ya con sus sillitas de este ladito para que disfrutando de este momento, de este baile, de este hermoso baile. Mira. Este señor que está aquí se parece a un artista de las películas. Es todo ella que viene a bailar aquí la cumbia y los danzones de este lado. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a bailar aquí usted, oiga? Pues desde que empezó. Desde que empezaron. ¿Y cuánto tiempo tienen que empezar con este proyecto del baile? Hace como unos dos años. ¿Dos años tienen apenas? ¿Son pareja ustedes, esposo y mujer? Sí. ¿Esposos? Ah, qué buen felicidad ese. Bailan muy padre, ya los vi. Se mueve bien padre para bailar. Bueno, yo me llamo Payasito Frijolito, de Lagos de Moreno, Jalisco, eh. Grabo para una página. ¿Con quién tuvo el gusto? Leti. Leti. Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez de Alba. Un saludo a los, eh, quédense. Dios me los me diga. Un saludo a la banda. Ah, qué. Payaso Frijolito. Payaso Frijolito de Lagos de Moreno. Ay. Míralo, fíjate cómo. Hasta los chavitos para que veas que también vienen a bailar. Míralo. Eh, eh, eh. No, aquí a todos. Ni a colmarse porque todos bailan perfectamente. Todos bailan muy bien. Yo hasta quisiera bailar, pero pues yo ni la hago para bailar. Todos sacan sus buenos pasos. Buenos para bailar, mis respetos. Mis respetos para todos, eh. Porque bailan muy, bailan muy padre todos aquí. Cómo quisiera yo saber bailar para bailar un ratito, pero yo ni bailo ni los ojos siquiera. Ya lo más, eh, para que vean. Órale, no. Son bien sonideros aquí también, de este ladito. Mira, chavo, míralo. Eh. Aquí te lo. Eh, eh. Órale, buenos para bailar, buenos para el baile, eh. No, mis respetos. Qué, qué padre bailan, eh. Qué padre bailan todos de este lado. Hasta el señor, míralo. Míralo. Eh, que nomás que ha aventado bueno para el bailar. Ah, su mecha. Hombre, yo quisiera saber bailar poquito, aunque sea, pero pues ni los ojos de bailar. Mira. Bueno, pues, ya aquí muchas personas nada más vienen a mirar poquito el bailongo de este ladito de, del jardín. Ya lo hicieron, ya escucharon cómo se llama el jardín. Hay un chavo que le está gritando, mira, que bailen, mira. Y vienen hasta venderles, venderles agüitas. Miren, este señor, para que vean cómo, cómo es ya grande de la tercera, pero también es bien bueno para bailar. El señor, híralo. Yo, para que veas que son bien buenos para bailar, señores. Yo mis respetos para los señores de la tercera, que son buenisos, buenisazos, son los buenos. Miren, ellos son los maestros del baile porque de ellos hemos aprendido muchos a bailar a los mejores pasos. Mira, para que vean que hay de todas las edades, de este lado hay, hay muchachos, personas grandes, chavitos, señores grandes que se avientan para bailar de este ladito. Son muy buenos. Y todos sacan sus mejores pasos, eh, miren. Este señor también de acá, fíjense nada, para que vean, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo le? No, nada más, de ver me dan ganas, pero pues yo ni sé bailar. Pero este, este sí bailan, híralo, híralo. Grande, ahí está, dice que él me enseñó, ya salió uno, híralo, híralo. Eh, 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 chaule, ¿qué te digo? No sé si se dieron cuenta, pero cuando pusieron las canciones románticas, casi no bailó nadie, pero ahorita que pusieron los sonideros, les gusta más bailar sonideros a las personas, a la gente, de este ladito, miren. Acá también de este ladito, ¿cómo bailan? Órale, no, ustedes, muy buenos para bailar, eh, buenísimos, buenos para bailar la señora y todo eso. Qué padre, qué padre que se pusiera igual aquí, allá, allá en el pueblo. Ojalá y se pusiera también así, que viene muchísima gente, muchísima gente a bailar. Mírenlo. Qué hubo, ¿eh, ves? Ojalá y allá también en el pueblo se pusiera también así de gente. Allá nada más se bailan como hasta 10 o 15. Aquí se llena toda, toda esta rueda, miren. Todo esto está lleno de gente bailando. Qué padre, órale. Y empiezan desde bien temprano y acaban hasta las 9 de la noche. Bueno, pues, ya les mostré un poquito de acá de León, Guanajuato, que son buenos para el baile todos de este ladito. Mis respetos para todos, son sonideros todos, ¿verdad? Porque me di cuenta que les pusieron música romántica y nadie la bailó. Pero ya les pusieron sonideras y bailaron bien padre. Ya nada más, para que veas. Ya nada más para que veas, ¿eh? Todo, bolet. Ahí nada más para que veas. Oh, mis respetos, me quito el sombrero, buenazos, todos son bien sonideros para bailar. Mira, ahorita vamos a bailar a la gente mayor. Esto es lo que les gusta a la gente bailar danzones también. Pues, ¿se fijaron? Pusieron canciones románticas y casi nadie bailó. Pero pusieron sonideros y danzones y empiezan a bailar. Miren. Acá también sonideros. Un saludo para todos los del relleno que huelen la caca. Un saludo para quién? Para los del relleno. ¿Para los del relleno? Para los pichones. Para los pichones. De León, Guanajuato. Órale, gracias. Bueno, ya vieron. Ya vieron que son bien buenos para el bailongo, para el sonidero y para los danzones. No, son buenazos todos aquí en León. Buenazos para bailar. Bueno, pues ya les mostré un poquito de acá, desde León, Guanajuato, para que vean que son bien buenos para el baile. Y qué padre que se pusiera también allá en el pueblo, así de bastante gente. Y pues está fresquecito ahorita para que se avienten un bailongo. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video que les grabé por acá, por este lado de León, Guanajuato, donde anduvimos un ratito. Y ya me voy porque si no nos deja el ray. Pero ya me tengo que ir porque si no nos deja el ray y nos van a dejar a pie. Vámonos pues, eh. Cuídense a todos acá por el lado de... Acá anduve por este lado de León, Guanajuato. Cuídense. Gracias por los likes, gracias por compartir, gracias por comentar. Y un abrazo para todos de la familia leguminosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Tiene mi cuba un sol y una cantina Hecha de caña y ron y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cuando va por el puerto siempre asoma Esperando el mensaje de una paloma El mar y el cielo hacen más marineros Porque hincharon las velas De aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado Para borrar el pasado, que no me deja pensar Si yo pudiera cantar, porque una pena me ahoga Yo recuerdo a todas horas mi Cuba, yo no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Hermosa, primorosa por qué, por qué sufres hoy tantos quebrantos Oh, patria mía, quién diría que tu cielo azul Nublara, nublara el llanto Al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor Pienso en el tiempo aquel, en el tiempo aquel que fue Cuba En el susurro del palmar, se siente el eco El eco resonar de una voz de dolor De amor que te llama y te dice Cuba, Cuba, Cuba